Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Más de 1.500 alumnos de preparatoria han sido beneficiosos. Están financiados con el programa de becas de transporte implementado desde el 2017 por el gobierno estatal. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Cipiana, Adela González, informó las acciones implementadas con el contexto COVID-19 para atender a niñez y juventud subcaliforniana. El gobierno de Baja California Sur incrementó la realización de pruebas por COVID-19 en la capital del estado mediante un circuito vehicular para la toma de muestra. Este esquema que se reaplica progresivamente en las otras jurisdicciones sanitarias. Más de 200 jóvenes participan en el concurso virtual sobre el aprovechamiento y uso adecuado del internet y las redes sociales, que contiene videos cortos y entretenidos, material descargable y la guía de bolsillo con consejos prácticos. En la plática participan 50 servidores públicos de centros de prevención del delito del estado y municipios, así como a las fuerzas policiales. La Secretaría del Trabajo y Estadio Social por medio del Servicio Nacional de Empleo en la entidad convoca a las personas interesadas en ingresar al Servicio de Protección Federal. El impulsar y promover todas las actividades culturales es una atenta invitación para que participen en la convocatoria municipal, Foto Pitaya, la cual tiene como principal objetivo fomentar el interés y el consumo de este fruto endémico. A partir del inicio de la pandemia, el gobierno del estado crea dos tipos de herramientas a fin de tener comunicación con los pacientes que pudieran ser sospechosos a cabita o que tuvieran un problema respiratorio. Dos de estas grandes estrategias. La primera es el centro de atención telefónica, en el cual el usuario, por medio de una llamada telefónica, es atendido con fin de detectar problemas respiratorios. El otro tema es una aplicación web en la cual se puede entrar desde una computadora o un teléfono inteligente, en el cual se llenan una serie de datos, principalmente sintomatología, antecedentes, y en el cual esta aplicación te detecta si pudieras ser sospechoso al tema de coronavirus. Ambas herramientas permiten que tanto el personal capacitado comunique a un médico y dé la sintomatología, como la aplicación web dé una alerta a nuestros médicos, a fin de que ellos se comuniquen con el paciente y puedan hacer una llamada de telemedicina. Llevamos unas atenciones de 27,470 entre ambas aplicaciones, tanto el centro telefónico como la aplicación web diagnóstica. 4,539 han resultado sospechosos o requirieron una atención de telemedicina. Estas, tanto el centro de atención telefónica como la aplicación web, están disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana. Gobierno de Baja California Sur